Música Bien señores, decíamos que esa noticia de que en Santiago hombres armados asaltan fiestas de matrimonio y se llevan carteras, prendas y teléfonos de los presentes, eso tiene que ver con métodos importados. Yo no digo que sean extranjeros, pero la ecuelita luce venezolana. Tres tipos de asaltos que se están institucionalizando. Uno, este asalto en bodas. Para eso tiene que haber información. Por otra parte, el secuestro express, es decir, estudiar hasta dónde una persona puede pagar por un hijo, por una pareja o por un empresario para no pedir algo imposible. Es decir, coger y secuestrar a alguien que los secuestradores están seguros de que la familia tiene 5 o 10 mil pesos para no pedir un millón. Eso es secuestro express, eso es venezolano también. Y entrar a una guagua y asaltar a todo el mundo. El doctor tiene una experiencia de que se subió un cobrador, le cobró el pasaje a todo el mundo y se tiró de la guagua con el pasaje. Atracó al chofer. El cobrador era un asaltante. Ese problema yo no sé cómo se va a resolver, pero, qué sé yo, los policías están bravos con nosotros porque le estamos diciendo que ellos no están haciendo su trabajo y no están entendiendo que lo estamos haciendo por el bien de ellos. Es para hacer que la institución siga, pero ellos están insistiendo en que no sea así. Señores, hay una serie de protestas que se han anunciado y se están ya haciendo en dirección del 5% para la salud. Yo no me explico dónde están los funcionarios del gobierno. Ahí el gobierno parece que está entretenido en otras cosas. Pero miren, si las aulas se construyen con el 4%, las aulas, cuando se habla del presupuesto del 4%, las escuelas que están construyendo, de ahí salen. Ahora, ¿por qué la construcción del Darío Contreras, del Marcelino Vélez, de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, y del Hospital de Higüey, y del Morgan? ¿Por qué eso no es? Si usted lo suma al 2.5% que ahora mismo se está asignando a la salud y le pone la seguridad social, eso se mete casi en el 10%. Pero yo no sé por qué no hacen eso. No lo dicen, ¿por qué no? Porque no hay quien se ocupe de eso, porque están más preocupados por los suplidores y esas cosas. Yo no quiero que Tati se me ponga brava, pero yo creo que tiene que haber una respuesta a eso. No es que no es posible, es que se le está dando más del 5%. ¿Cuánto está costando el Morgan? ¿Cuánto está costando la remodelación del Marcelino Vélez? ¿Cuánto costó el Darío Contreras? Que por cierto, eso casi está en la justicia. El Cabral Ibai de Santiago y el de Higüey que acaban. Hoy hay un concurso de obras públicas para construir un hospital. Entonces, yo creo como que el gobierno está haciendo lo mismo que hizo ayer con la proclamación de Danilo. Hay un ausentismo de cosas de lo importante. Ayer tuvieron que hacer huyendo un comercial que dice Hombres y mujeres con Danilo. No hubo una promoción del evento de ayer. Y ahí se consagró el primer candidato del PLD que se ha proclamado sin convención. Es decir, fue por unanimidad. Yo no me explico, no me explico lo que está pasando en ese partido y en algún sector del gobierno. Pero yo creo que el 5% lo sobrepasa el actual presupuesto. Ahora, suponga que no se están haciendo todas esas remodelaciones que tienen un costo altísimo. La sola consigna del 5% es una barbaridad. ¿Usted sabe por qué? Porque presupuestariamente no se puede concebir que de golpe ocurra lo que ocurrió con... Con educación. Que fue un error también. Fue un error aplicarlo 100%. Tiene que ser el mismo problema de la capitalización que en vez de hacer el proyecto piloto para aprovechar las experiencias. Pues se hizo de golpe. Todo de golpe. Todo de un solo palo. Es una barbaridad. Señores, el presidente Danilo Medina ayer fue proclamado candidato presidencial, candidato único. El presidente le dio gracias a Dios, le dio gracias a su partido, le dio gracias a los partidos políticos que votaron por la modificación constitucional. Y votó también al comité político, al comité central y a los delegados que tuvieran. Juró por Dios que esa sería su última candidatura. Yo creo que nosotros, que siempre vemos otra cosa, queremos decir algo que no es un juego, no es un relajo, ni es una ironía. Yo quiero decir algo, a los 10 minutos de jurar, la Fuerza Nacional Progresista dice que no creen las palabras de Danilo. Miren, yo quiero decirle al doctor Castillo y a sus hijos que nosotros hemos tenido desde el año 1979, 78, un tránsito, en que hemos coincidido en temas que a los Castillos se les ha criticado mucho. Nosotros no solamente hemos coincidido, si nosotros en alguna posición nos sentimos muy orgullosos de tener a Vincho Castillo. Yo sé que a eso no le gusta a mucha gente, inclusive hay gente que trabaja con nosotros, pero nosotros nos sentimos que alguien siempre se ha puesto del lado que tiene que ponerse. Y lo digo por lo siguiente, el doctor Castillo y su familia, que son todos abogados, nunca han colocado el interés de dinero frente a sus posiciones. Y lo digo porque no es una, ni son dos, son docenas de propuestas de personas que cuando Rafael Herrera borró el nombre de Marino Vinicio Castillo de la historia, porque no apareció nunca en el listín, nunca apareció en el listín. El único lugar que tuvo el doctor Castillo para ir a expresarse fue la revista en sus primeros 20 años. Luego, por razones que no vamos a discutir, al hacer la alianza con el partido, al estar cerca del poder, pues se le abrieron todas las puertas. Entonces nosotros no tenemos que ponernos donde Vincho nos vea. Con Balaguer tuvimos de acuerdo porque Vincho no quiso dar un gacetazo. Vincho lo que defendió es dos senadores que quería el partido reformista para tener representatividad. Eso era todo. Dos senadores. Las leyes agrarias. Tuvimos junto a esas dos posiciones. La defensa que hizo de Ramoncito Báez, que fue una defensa justa, porque aquí no se ha estudiado el caso Baninter como debiera estudiarse. Aquí, ah, eso fue el déficit, 55 mil millones. Muy bien, cuánto valían los activos que se confiscaron. De eso nunca se ha inventariado, ni se quiere hablar de ellos, ni en manos de quiénes están. La alianza con el PLD. La alianza con el PLD que cesó el año pasado. En fin, su posición con las drogas, su posición con Estados Unidos cuando era la lucha antidroga, y su posición contra Estados Unidos, inclusive con los tucanos, que hoy aparece por ahí un país que aprueban tumbar aviones. Es decir, que siempre hemos estado al lado. Pero en este momento, él está asumiendo una posición que yo no la entiendo. Miren, ahí está, yo quiero que ustedes oigan, una fotografía de una posición correcta del presidente Leónel Fernández como presidente del partido, de tomarle juramento al candidato de ese partido. Pero hay cuatro personas. Cuatro personas, esa no es. Ahí está, vamos a dejarlo fijo eso. Sí, bien, aquí está. Esas cuatro personas que están ahí son Danilo Medina, Leónel Fernández, Carlos Paret y Feli Bautista. Esa situación, esa situación que está ahí nos recuerda a un pasaje bíblico. El doctor Castillo si hubiera estado en el juicio contra Jesucristo, aquí nadie es Jesucristo, quiero advertir esto, nadie es Jesucristo, pero si hubiera estado en la época de Jesucristo, cuando le preguntaron ¿a quién tú prefieres que soltemos? Posiblemente le hubiera dicho también a Barrabás. Porque yo digo, ¿por qué él y ese partido entienden que la gestión de Leónel fue más idónea que la de Danilo Medina? Y estuvo de acuerdo en todo lo que hizo porque era su culpable preferido. Señores, los judíos, los israelitas, el pueblo hebreo tenía un sumo, un tribunal superior que se llamaba el Gran Sanedrín. ese Gran Sanedrín veía en Jesucristo un enemigo porque predicaba cosas contrarios a lo que ellos querían. Primero, ellos no están de acuerdo con ningún Mesías, el de ellos no ha llegado todavía. Y se propusieron crucificarlo. Tenía 71 miembros y durante la ocupación romana en Medio Oriente él era el Gran Sanedrín un organismo judío cuyo jefe que era Caifá colaboraba con los invasores, con los romanos. Era muy colaborador. Lo que dio como consecuencia que fue el juez supremo del Gran Sanedrín durante muchísimo tiempo. y se ganó el cargo. Pero en el Gran Sanedrín habían dos personas que eran seguidores de Jesucristo secreto que eran José de Arimatea y Nicodemo. Yo quiero poner la foto para decir lo siguiente. Ojalá la puedan poner. en esa fotografía salvando la distancia está Caifás tomándole juramento a José de Arimatea y detrás está Judas Iscariotes exacto y Nicodemo vestido de blanco. Terminé el comentario. Doctor Castillo usted se fue con Barrabás. Nosotros hemos dicho aquí que la policía tiene necesariamente que revisar su posición y hasta que no quiten la cuota que ellos le imponen los jefes a los subalternos eso no se va a resolver. Se fue un estudio sociopolítico cultural delincuencial de lo que usted quiera y va a encontrar mil causas que existen para que la delincuencia esté. Ahí está. Hay causas importadas. Tenemos el secuestro express. Tenemos el asalto a una guagua y tenemos también el asalto a un matrimonio. Eso es nuevo aquí. Eso es importado. Pero la justicia los legisladores el partidismo la lucha por el afán de lucro el desempleo el abismo salarial entre el salario mínimo y el salario máximo. Eso no puede ser. Eso no puede seguir así que haya personas que ganan cuatro mil pesos y otros ganan cuatrocientos mil de pensión. Y es el momento en que los vicios capitales están más vigentes aquí. Los siete vicios capitales están dominando aquí. No hablemos del hogar, no hablemos de la familia, no hablemos del matrimonio, no hablemos de los problemas que hay por razones de escasez de dinero, pero hay que comenzar con la gente que pone el orden. No sabemos lo que se va a hacer porque para eso hay que tener voluntad política y vamos a ver si en este próximo periodo si es que no hay un cambio que quiero decir para que estemos preparados. Ya el 80% de popularidad a partir de ayer se acabó. Ya hay PRM y PLD. Ahora el PRM tiene que ver cómo va a restarle popularidad a un candidato que desde ahora se ve que tiene posibilidad de ganar. Ustedes van a ver cómo van a estar las cosas en enero. generalmente la experiencia nos dice que el que está arriba en enero o en febrero termina bien excepto cuando Hipólito estaba arriba que empezó a tirar prestigio por la ventana pero ya no es el juego no termina 10 a 0 como los Yankees hicieron 22 ayer no termina así porque esa alianza que no tiene precedentes tiene está esperando algo le va a dar trabajo a la oposición esa alianza el PLD se va a desprender de un pedazo del poder para mantener el poder Danilo lo quiere pero lo van a dejar nosotros no sabemos 14 años tiene el PRD abajo y la oposición de Miguel yo no quiero desmeritar desprestigiar a nadie pero yo quiero decir una cosa él no tenía más salida y esos legisladores habían negociado con el gobierno ese voto y él no le quedaba más alternativa que negociar el mal estaba discutiendo con la gente de Abinader las posiciones electivas para un segundo acuerdo sin embargo cuando le llegó la información de que la mayoría de los legisladores ya habían negociado la modificación constitucional a él no le quedó más alternativa que buscarle trabajo a los PRD que es una función en esta época de los partidos políticos eso es lo que nosotros vemos lo que nosotros vemos que pueden parar le quiero decir al doctor Castillo que lamento que él haya elegido a Barrabás ¿verdad? lamento mucho que él haya elegido algunas versiones Barrabás era una persona que era el políticamente conveniente para la nación de Israel no lo que pasa es que esa fue la forma decía cualquier cosa menos eso porque ese era el objetivo de ellos pero yo no quiero mencionar Jesucristo comparado con Político Dominicano porque todo está muy lejos de ahí yo quería decir eso déme ir a una pausa porque tengo ah no pero tengo una coincidencia señor nosotros tuvimos un accidente hoy hoy me emburujo yo a los puños con mi ortopedista a ver que va a hacer con este brazo hay una prueba que se hizo con el Lincoln que yo choqué que es casi una copia al calco de lo que no pasó son esas pruebas que le hacen a esos automóviles de seguridad y ese carro tiene la ventaja de que se desarmó enterito porque si no nos hubiéramos desarmado nosotros miren fue en el mismo lugar que nosotros y fue la misma la goma delantera la puerta la prueba mira la prueba ojalá vamos desde atrás ok desde el principio ahí está eso ahora míralo al paso es exactamente el vidrio mira ahí el guardalodo izquierdo la goma sale la puerta cae la cabeza rompe el vidrio y la bolsa me cubre el pecho eso fue casi exacto lo que nos pasó lo único que fue en vez de una pared fue con otro vehículo ese es un gran automóvil quizá uno de los automóviles más finos ahí está ahí está la bolsa la mano se quedó fuera y se rompió ahí está el vidrio yo no tenía casco ahí está lo único diferente es el color del carro mire el vidrio como se bien vamos a hacer la foto comparativa doctor para que usted la vea si si ok vamos a mostrarle que es la foto comparativa no pero mire para que vean realmente que fue fue así ah mira el mío ah exacto el mismo resultado mira la goma suelta en banda exactamente esa fue la situación que bien que bien igual la prueba eh eso hay que guardarlo llevárselo a Viamar para que promuevan ese automóvil como uno de los carros más seguros que hay en Estados Unidos porque en Europa dice Félix no lo compare los dos señores cada país tiene un carro emblema cada carro cada país tiene un carro emblemático el carro que más va al taller es uno de los mejores carros del mundo que es el Land Rover el Land Rover no sale del taller porque tiene demasiado aditamento entonces ayer Pituzo publica la presentación del carro más seguro de Europa que es el Volvo ahora vamos a estudiar el próximo brazo que no lo vamos a romper verdad bueno en que carro es que vamos de que en cual carro se va pero mire un carro majestuoso mire es el Volvo verdad ajá está haciendo la prueba de manejo bueno carro muy bonito todos chocan verdad si si pero si usted quiere sentirse seguro o cualquier adquiriente de vehículo puede encontrar en las páginas de internet lo que es la prueba de choque de cada uno de esos carros que le hacen antes de salir al mercado bueno yo no tuve que hacer yo la hice en vivo no tuve que buscarla no tuve que buscarla la protagonista y me salió igualita bien señores vamos a recordarles que L&R comercial es uno que se consigue de todo de todo L&R comercial tienen ahora unos muebles para exteriores que están ofertándolos para hoteles y para gente que tenga con respecto a comida que no nos hagamos ilusión de que las presas no se llenaron todas solamente la del sur la del cibao tan igualita para que no empiecen a hacer fiesta con el agua el agua es vida no la desperdicies eso es lo ha sido adelante ahora bien Carlos Alonso promete que antes de terminar el programa va a repetir las dos fotografías de los dos Lincoln el blanco y el negro que nos piden ahí que se repita señores hay dos temas que yo quisiera la opinión del doctor y de Machi Carlos y que se trataron en la entrevista con el doctor Santiago Jacín uno es Machi realmente el país está necesitando de debates de candidatos presidenciales bueno eso se hace en países que ya tienen cierta costumbre y y y resultado acerca de de ese tipo de cosas y personalmente un debate entre Danilo y Luis que sería posible bueno yo creo que demasiados responsables de las políticas públicas que hoy padecemos están en ese partido de Luis en el PRM porque quiere presentar a veces doctor yo no sé porque a veces se quieren presentar como si no hubieran gobernado nunca cuando realmente casi todo lo que conforme el PRM ha sido gobierno espérate pero también otra cosa que Machi lo ha dicho cuando se han tomado decisiones congresionales el PRD ha dirigido por ejemplo en la ley de privatización y en la ley eléctrica ellos no estaban en el poder pero ellos jefiaron mucho doctor yo pienso que los debates presidenciales tienen sentido sobre todo en los países donde hay cultura de cumplir o de hacer el máximo esfuerzo para cumplir las propuestas programáticas y las promesas que se le hacen a la población por eso se evalúa la República Dominicana yo creo no tiene ningún sentido aquí no hay cultura de eso cada oferta de campaña que se hace se queda en el aire puede hacerse puede hacerse sobre la base de una serie de preguntas dirigida por periodistas de un panel pero puede terminar como terminó hace 60 años los debates padre deme su bendición otra cosa machi cuando un partido va a elegir sus candidatos a cargos electivos normalmente se hace una convención pero como hay tanto problema de que ese partido EPRM es nuevo de que no hubo tiempo para organizarlo de que casi fue hecho al vapor de que fue un desprendimiento de última hora yo quiero preguntarle a ustedes realmente realmente la elección de un candidato a veces tú dices yo quiero un síndico popular Johnny Ventura Rafael Corporan de los Santos Roberto Salcedo entonces terminamos en ese asunto Sergio Vargas el Torito entonces empiezan a buscar gente rara ahora hay otro sitio y es en un PRM empezar con Paliza Sanlo Batón o el Renovador ¿cómo se llama el emprendedor? ¿qué es lo que debe de ser? dice espérate Milagro Ortiz es la mujer más popular del Distrito Nacional sí que ONG es el hombre más popular en San Francisco y yo quiero preguntar ¿es o fue? fue no es no es pero además hay un asunto ellos están planteando tres medicinas diferentes para una enfermedad para una solución que encuestas historial y dedo eso es un lío pintado si vemos el país en perspectiva doctor yo pienso que hay personas que están descartadas para ocupar puestos que se le fue la guagua sí yo he estado reiterando lo de hace bastante tiempo con este tema de los liderazgos y la edad yo creo que viendo el país en perspectiva hay gente que definitivamente son buenos no como asesores y no como candidatos esa es mi reflexión que cuesta al respecto doctor pero hay personas que lo hagan buscar una salida honrosa por ejemplo tú buscas moca y tú dices si usamos la misma medida de Cotuí de Baní y del distrito en moca y en agua chul y bautista serían los candidatos sin embargo dicen no los estatutos no lo prohíben porque realmente lo que ellos quieren es no participar porque saben cuál será el resultado ahora yo le quiero preguntar algo tratando de ser considerados porque el otro día feo me dio un boche me dijo pero tú estás más vencido que yo pero que nosotros no somos candidatos sí pero pero dice pero tú debes salir de la televisión yo quiero preguntar esto doctor quién a juicio suyo qué organizaciones políticas ya prescriben el 16 a juicio suyo doctor yo pienso que esa lista la encabeza el PRD tú crees que no va a haber más PRD después del 16 o va a ser muy insignificante yo pienso que va a ser muy difícil levantar cabeza y el paso que dieron nosotros tenemos nosotros tenemos historiales así mira pasó con la muerte Balaguer y el reformismo pero el mejor el hombre que tú no estaba vigente en esa época unión cívica fue un partido que fue con con toda el poder con todo y después que participó en las elecciones y se metió en el golpe se borró fatalmente no quedó ni el sombrerito de cana doctor tú crees que el perdón ciertamente pero siempre queda un rezago tú crees que siempre queda acción democrática todavía existe en Venezuela existe con su pero con posibilidades de revivir miren yo yo no me atrevo a decir algo concluyente pero no no tiene posibilidades lo que pasa doctor es que también después ya le pasó el tiempo de la experiencia reformista también y de otros partidos se desprende en algunas ocasiones de que ya después que hacen alianza con un partido mayoritario casi es imposible como desligar la imagen de ese partido de el partido con el que se alió mucho más si era un partido al que había adversado en el pasado uno tiene con el PRD uno dice cómo puede ese partido volver a ser independiente en algún momento cuando está dependiendo de otro para mantener su vigencia lo que liquidó al PRD no es la alianza posiblemente fue el golpe mortal tal vez que el PRD perdió el objetivo fundamental de una organización política es la lucha por el poder y se dedicaron a pelear entre ellos entonces resultado apostando a ver si otro vota por ello para obtener más de un 20% si pero mira yo sé yo sé perfectamente que Luis Abinader Danilo Medina Leonel Fernández son personas que van a seguir mencionándose después del 16 no importa los resultados claro ahora yo me pregunto yo me pregunto Hipólito Mejía va más allá del 16 yo he sostenido que no usted me ha dicho siempre ¿tú crees que no? pienso que no Kike Antun Kike Antun tuvo una gran oportunidad y lo dije en el programa que lo que más le conviene al partido reformista pensando en futuro es dejar que le cuenten los votos aunque pierda la asignación presupuestaria del 5% han hecho una inversión doctor en un grupo de jóvenes importante que con el paso que van a dar hay que jugársela en política y este es el momento para ellos pero no están pensando en eso no están pensando en el 5% están pensando en otra cosa ya abrieron la licitación ahora yo me pregunto a ustedes Rafael Alburquerque Margarita Cedeño Reinaldo Pared Radamés Segura Temito Clementá y Francisco Javier ¿van a seguir o ya se le fue la guagua? lo que pasa que de todo eso van a seguir está el partido ahí el partido el partido es más habrá que restablecer una serie de normas partidarias que no han sido tomadas en cuenta en este proceso sea malo sea bueno pero no no han sido tomadas y eso se va a reclamar hay una cosa que el doctor Junior es muy creyente de eso y yo lo sigo en ese asunto y es que hay candidaturas que se construyen sobre una labor realizada y yo digo ¿qué estoy diciendo? yo digo que tú puedes ser un buen funcionario lo que le hemos criticado a Temito Clementá ¿cómo es posible que tú siendo ministro de planificación durante 12 años tú esté criticando todo lo que tú hiciste? entonces eso no va ahora vamos a ponerlo en el caso de Rubén Bichara Gonzalo Castillo y el licenciado José Ramón Peralta si esas personas hacen lo que tienen que hacer frente a un discurso de yo no voy más a postularme desde su jefe entonces ellos tienen que saber que su labor ahora mismo es ayudar a que se reelijan Danilo Medina ahora después de eso tienen posibilidad de su accionar pero claro doctor usted no lo mencionó en el paquete usted se quedó con el paquete anterior yo pienso que hay por lo menos dos figuras que van en lo adelante a gravitar mucho incluyendo en el partido ¿cuáles? Gonzalo por ejemplo bueno pero ya ellos son del comité político por eso tienen que contarlo como figuras importantes presidenciales hiper altas son esos dos y Simón Lizardo bueno puede emerger Simón Lizardo que tiene bastante tiempo en la dirección del partido es posible pero esos dos sobre todo las funciones que han realizado pregunta pregunta la voluntad del presidente tú sabes que el presidente ha impuesto a Félix Bautista tú te vas para ahí al lado del presidente de Danilo y se lo puso ahí porque eso no fue una casualidad de que yo me voy a poner ahí acuérdese que Félix sigue siendo quien lo pone en la fotografía pero recuerda lo siguiente doctor Félix a pesar de todo su problema sigue siendo el secretario de organización de ese partido Félix además es miembro de la comisión que se designó para las negociaciones pero no es del comité político no es del comité político es secretario de organización si y Víctor Díaz es el tesorero siguen siendo a pesar de los pesares en sus funciones y hasta donde el dedo de Leonel o de Danilo son los que van a construir esos candidatos si yo creo que eso va a tener un peso un peso importante porque son las dos cabezas de tendencia y son los que controlan esa organización doctor ¿cuál es el futuro de los aliados? seguir siendo doctor aliados aliados búsqueme de los aliados alguien que usted lo vea en perspectiva que puede encabezar la alianza búsqueme uno pero mire el caso de Wessing yo quiero un ministerio no te lo puedo dar me voy para el PRM así terminó la historia de Wessing está en el PRM se fue se fue está hablando con el PRM él pidió un ministerio para limpiar su nombre y se fue para el PRM porque no se lo dieron ya el PQD no es el submarino amarillo que era no tú te acuerdas el submarino amarillo es un barquito de papel ahora señores mencionó al doctor Junior Espinosa las funciones por ejemplo de Peralta que él y Gonzalo desde un principio se aferraron a que el país estaba vuelto loco con su presidente ¿verdad? y ellos han creado una situación en que ellos mismos se colocan en la fila para después del 16 el 17 están ahí ahora ayer mismo Gonzalo Castillo dijo algo que yo creo que el futuro de un funcionario depende de su acción no de su proselitismo oye bien Obras Públicas organizó un plan de contingencia frente al ciclón 1223 acciones para viabilizar carreteras puentes y ríos que se ocluyeron con el paso del ciclo le digo algo doctor usted sigue usted sabe que el Ministerio de Obras Públicas es un mini gobierno ¿tú crees? siga mencionando todo lo que hace pero si tú te pones y las instituciones que si pero tú te pones a ver y el Ministerio de Educación es un big no un mini no un maxi gobierno no porque está concentrado en una sola área fíjese en todo lo que interviene el Ministerio de Obras Públicas sobresale siga mencionando usted mencionó la labor que está haciendo yo creo que el funcionario de más poder aquí es el Ministro de la Presidencia que es el que va a las cosas sorpresas ¿cómo se llama? la visita es Peralta Peralta es que va y después le da seguimiento pero Obras Públicas están todas lo que pasa es que Obras Públicas mira hoy le dieron un hospital es que yo te voy a decir algo una vez a un amigo tuyo y mío le ofrecieron un ministerio y él me preguntó digo antes de aceptarlo pregúntale si le van a dar apoyo económico pero no usted se va a desenvolver un gobierno de Balaguer con lo que hay dice ah pues yo no voy a aceptar porque el éxito del ministro depende del resultado sabe que hay nombramientos que son de mala fe ¿verdad? para que se hundan pero tú sabes lo que hacía Balaguer con la corporación que hay historia de tres personas que dijeron cosas y lo nombraron en la corporación por pronunciamiento público José Antonio Guzmán Álvarez y Pedro Manuel Casal Victoria se les ocurrió hacer una propuesta ah tú sabes cómo se arregla eso tú estás nombrado esa situación de los del futuro nosotros estamos pensando en el 20 ya aquí se está hablando de dos cosas de vicepresidencia y del 20 que yo creo yo creo que la vicepresidenta va a ser de Leonel creo la vicepresidenta que tiene nombre ya o la vicepresidencia si no la vicepresidenta es la vicepresidente actual creo que eso va a ser igual porque tú no puedes menopreciar tampoco la fuerza de Leonel es una Leonel tiene gente que pero es Margarita la máxima expresión de la fuerza de Leonel y de la influencia ahora mismo sí es la figura menos discutida nadie señala a doña Margarita con y sus posiciones son muy duras mira el de Santiago el periodista ese tal salto a la pulga y no necesitará ella ya otras funciones no necesitará ella otro espacio recuerde que aquí no hay vicepresidente que es su presidente sí pero que eso nada más suena cuando hay candidatura después pero sí por las aspiraciones de ella no seguir siendo vicepresidenta pero si Margarita pero también podría darse lo siguiente mira aquí ni síndicos ni vicepresidente han llegado a la presidencia en este país Margarita podría quedarse con la parte de las políticas sociales de progresando solidaridad pero sin ser vicepresidenta podría ser un vicepresidente un caso insólito que lo produjo con la casualidad ¿cuál? de que el presidente se dio un tiro y el vicepresidente bueno pero espérate que entre las posibilidades múltiples que hay en el devenir puede presentarse no un tiro sino otra cosa cualquiera esa es la única función del vicepresidente sustituir al presidente sustituir al presidente ni siquiera cuando viaja por muchos días pueden hacer muchas cosas ni siquiera eso bueno Milagro gobernó mucho porque Hipólito viajaba 14 no pero el que más gobernó fue Rafael Albuquerque ¿tú sabes las veces que era Rafael Albuquerque este tiene un récord el doctor Vergey Chupani fue el primero que siendo presidente de la Suprema y al morirse el vicepresidente aquel amigo de nosotros Fernández Mármol Vergey Chupani fue presidente 14 veces al viajar Salvador se quedaba entonces él iba al palacio se sentaba en el escritorio y pedía el periódico pero ese es el inquietud que yo tengo doctor todavía los presidentes de la Suprema de hoy en día se visualizan como el tercero en la línea de mando todavía al día de hoy se consideran el primero en la línea es el vice el segundo es el presidente del Senado de la República el tercero es el presidente de la Cámara de Diputados y el cuarto es el no, no, perdón el primero es el vice el segundo el presidente de la Suprema Corte de la Justicia el tercero el presidente del Senado el cuarto el presidente de la Cámara de Diputados y el quinto el secretario de la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza déjeme decirle que cada puesto tiene su hombre porque a don Blanco no le subiría muchas cosas y él sí sugirió muchas cosas decisión tuvo como como sustituto del presidente de la República ¿quién? don Blanco ah, tú dices en los 36 días no, esa fue otra situación en el año 70 doctor usted estaba chiquito ¿verdad? no fue depende del mes había uno nacido usted nació en ese año en el 70 septiembre mira lo que pasó el presidente Balaguer optó por su primera reelección y resulta que él le había prometido al presidente Francisco Augusto a su vicepresidente Francisco Augusto Loro le dijo como tú me organizaste el partido mientras yo estaba exilado tú vas a ser el candidato en el 70 pero cuando Balaguer vio que la cosa era buena y vio que siguió creando cosas y le dijo no, el candidato soy yo y Lora entonces con Guarionet Lluver y Guarualiranzo crearon el movimiento integración democrática Mila y se fueron aparte al ir los dos de candidatos la oposición le exigió una licencia de 36 días para los dos entonces Balaguer se fue 36 días y el el vicepresidente también pero lo que está diciendo Machi es esto le tocó al presidente de la Suprema y él dijo yo voy a gobernar plenamente en esta provisionalidad excepto que no voy a tomar ninguna medida que comprometa al que viene entonces dice ¿qué significa eso? te voy a poner algunos ejemplos Marcio Mejía Ricardo tenía una rotativa rotativa en la aduana que Balaguer se la tenía retenida y la rotativa es libertad de expresión y difusión del pensamiento la voz del pueblo entonces él fue a visitar al presidente provisional le dio licenciado Balaguer no me quiere entregar la rotativa dice eso no es problema Marcio llámame al director de aduana ¿cuál es el problema? dice pero es que nosotros no tenemos ninguna orden es lo que tiene es que pagar el giro al que se lo embarcó porque es lo que pasa que debe esa rotativa no sería ningún impedimento es la de Villa pero que le pone como que el gobierno no se lo da lo que pasa es que quiere que se le entreguen sin pagar los papeles segunda situación Rafael Caseacta rector de la universidad licenciado nosotros tenemos 10 guaguas de la UAS para transporte de los estudiantes nosotros queremos que se nos entreguen averigua cuál es la situación están pagadas si están pagadas entreguenle las guaguas a la universidad se le entregaron inmediatamente tercer elemento hay problema en la justicia y en salud pública Balaguer tenía la costumbre de que cuando se producía una vacante en un hospital de un sirviente o de una enfermera aguantaba el nombramiento tres meses y se ahorraba tres meses de sueldo pero eso iba en detrimento de la limpieza y del servicio hospitalario y en los tribunales un secretario cobraba por la copia de un acto de una audiencia cobraba porque él era el único y todos los secretarios estaban pendientes de nombramiento entonces él pidió dame todos los nombramientos que hay pendientes en la justicia y en salud y el mismo día dice ponga ahí a los que están recomendados por su superior inmediato y nombró cinco mil el mismo día pero cuando se trataba de una decisión que comprometiera a un gobierno entonces esas son decisiones que eso le toca son un préstamo internacional al gobierno que viene eso no eso que lo resuelve el que venga y la función de los provisionales además tiene una cosa buena de que no hay política lo que le digo no hay política lo que le digo no me quiero quedar que don Blanco no pidió el periódico no para leerlo no él decidió muchísimas cosas incluso unas pensiones que tenían unas maestras se las dio curso y se reunía con el colegio de periodistas y se reunía pero también hizo algo que eso yo yo presencié eso licenciado ahí está la asignación mensual de bebidas dice asignación de mensual si ahí está el vehículo que trae la bebida del pero que es eso de que mensualmente el palacio manda a a la casa del presidente una serie de como una gran compra en la que hay bebidas y esas cosas dice lo primero es que devuelvan eso y lo segundo es quien se coge eso donde balaguer porque balaguer no tiene asignación de bebida alguien se cogía eso antes de entrar donde balaguer hay muchas historias interesantes de las provisionalidades de verdad no hay muchas excepcionales hay ciertas cosas que uno de compras que se hacían antes en el palacio cuando balaguer precisamente que para uso en la barbería del palacio nacional pero en el palacio yo nunca había una barbería tampoco vi o sea estamentos o sea compras que se hacían para cosas que yo no sabía que funcionaban dentro de la sede presidencial hay un jefe de cosas si él también resolvó un problema de dos hermanos de la salle que tenían el hermano cabeza era un problema que había en el este con dos tú te acuerdas si yo me acuerdo perfectamente eran dos religiosos que habían venido de Cuba si algo había un problema y había un prejuicio con ellos que iban a siempre y lo tenían en esa armuera él lo resolvió también le quitó el estigma eso mire doctor y Jacobo en 43 días porque ese sí mandó Jacobo lo demostró ahí se puso su gabinete ajá tan breve se fue de verdad ay mijo puso un director de aduana de una vez puso André Bandejor en Inepre un secretario de obra pública si puso y él ponía dejó algunos sin funciones vamos a una pausa vamos a una pausa y y y y y y y y y